Que va a importar Si todo va a terminar La vida es un sube y baja Este es un juego de azar Caigo en la realidad El diablo me susurra Me consume la maldad Que va a pasar Nadie lo sabe Pa' volarme salí del enjambre Un perro con hambre No descansaré Dime quien va a pararme Un perro con hambre buscando la carne Di quien va a pararme para darme su opción Dispuesto a la guerra, puesto a paz de madre Los dejo que abren, nadie es como yo Tomo el microfón y lo prendo en fuego La vida es un riesgo, ya no tengo miedo Quiere amor, ya no creo en su juego Me traiciono si te vas luego, luego Me sube el ego, le puse mod Vistiendo de negro, estoy de luz Maté al corazón, no siento dolor Bendito este don, soy el más cabrón Aquí no hay traición A Judas ya lo matamos Ni aunque pida perdón No soy Dios pa' perdonarlos Estamos los que estamos, somos los que somos Al doble cara llenarlo de plomo He pasado tanto que no me impresionó Nacimos solos, nos morimos solos Confiriendo lo que sea de cucho En la oscuridad son mi propia luz Mi padre en el diablo, hijo de Jesús Mateo al pasado, lo puso ¿Qué va a importar? Si todo va a terminar La vida es un sube y baja Este es un juego de azar Caigo en la realidad El diablo me susurra Me consume la maldad ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe Pa' volarme salí del enjambre Un perro con hambre No descansaré Dime quién va a pararme Ay, qué va a importar lo que digan Ni los hago en mi vida No confío porque pierde el que confía Mala mía, mala mía, mala mía Convencida de claro la guerra Aferrada a este hijo de perra Ahora va para ti en esta tierra Día cero comienza mi era Que se muera aquel que me traiciona Nariz blanca como Maradona Dice que mamá no sea mamona Solo una noche después a la goma Me malandrona esta canción Esto en México es ramachingón Salten los perros, quita el cadenón Está caliente siempre el callejón La única opción es aquí vive Someré Saquen el grafitis y rellaman las paredes Tu nombre es real, solo patentas en redes Al final de todo, solo tú sabes quién eres ¿Qué no importar? Si todo va a terminar La vida es un sube y baja Este es un juego de azar Caigo en la realidad El diablo me susurra Me consume la maldad ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe Pa' volarme salí del enjambre Un perro con hambre No descansaré ¿Quién va a pararme?